Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os traigo las 5 cositas como consejos que no deberíais hacer dentro de Brawl Stars Así que, vamos paso con el vídeo, let's go! Empezamos por el punto número 5 y en este caso vamos a poner el ejemplo del modo de juego de asedio Ya que también podrían englobar más modo de juego En este caso si veis y os ponéis nerviosos de que estáis a punto de morir y tenéis la super No la lancéis para nada porque de esta manera estaríais perdiendo un ciclo de super para vuestro equipo Y es que os van a diletear rápidamente y ya sabéis que la super cuesta demasiado cargarla Paso número 4 y en este caso vamos a explicarlo un poquito mejor en caza estelar Estaríamos hablando de que cuando veas que el rival está a punto de morir y tú también estás jodido de vida No vayas a por él por mucho que creas que puedes matarlo Porque puede ser de que estés malgastando incluso estrellas para tu equipo Así que mucho cuidado con esto porque a día de hoy se siguen viendo a mucha gente que arriesga Se cree que a fin y al cabo su dash es mucho más fuerte que la vida que le queda al rival Y al final te acaban dileteando y te acabas palmando bastantes estrellas En este caso vamos con el número 3 y estaremos hablando que por ejemplo en Haze Mucha gente cuando llega a la caja y está bastante jodido de salud Se pone a disparar sin tener casi los 3 ataques básicos Un consejo muy muy rápido es que esperéis a que tengáis los 3 ataques básicos Antes de incluso que se termine el tercer ataque básico empecéis a disparar ¿Por qué? Muy simple Porque si empezáis a disparar no vais a estar recuperando de salud Y incluso cuando tengáis los 3 ataques básicos cargados Empezáis a disparar y vais a ver que vuestro porcentaje de salud ha aumentado Aunque haya sido un poquito Mucho cuidado con esto Paso con el número 4 y en este caso nos vamos a ir en Atrapa Gemas Un consejo sobre todo que mucha gente hace y no deberíais de hacer En caso de que el equipo rival empiece la cuenta atrás y ya tenga las 10 gemas Nunca cojáis las gemas del medio para ir a por el rival Dejadlas en el medio y que vuestro mid las recoja Porque si finalmente sois el brawler que tiene que ir a destrozar al equipo rival Para costarle la cuenta atrás Le estaríais subiendo las gemas a vuestro equipo Y en caso de haber un empate ya simplemente se las estáis subiendo hacia ellos Y se estarían beneficiando de ello Así que no lo hagáis nunca cuando veáis que la cuenta atrás el equipo rival ha empezado Vamos con el número 5 El más importante de todo ello es en Ballon Brawl En este caso ponemos el ejemplo Ya que simplemente cuando la gente marca gol Se pone a utilizar el botón de la super como que la tiene cargada Como intentando decir lo hemos marcado, hemos marcado gol Y ojito porque ya tengo la super cargada Esto es un error que cometen muchísimos jugadores Aunque veáis que los jugadores profesionales lo hacen No lo hagáis vosotros Porque de esta manera estaréis enseñando al rival De que tenéis la super cargada Y cuando vayan a salir del medio Si ya tenían al menos pensado en mente O incluso han hablado de hacer una jugada Pues estarían cambiando esa decisión Y ya saben que tienes la super cargada Y van a guardar muy bien las líneas Así que ojito No hagáis esto nunca en Ballon Brawl Y ya veréis como ganaréis partidas muchísimo más rápido Bueno familia pues hasta aquí los 5 consejos Que no debéis de hacer en Brawl Stars Para seguir ganando muchísimas más copas Espero que os sirvan estos pequeños consejos Y ya sabéis que volveremos con más contenido de Brawl Stars Si os ha gustado el vídeo y os sirve No olvidaros de apoyarlo con un pedazo de like Y dejarme en la caja de comentarios Que os ha parecido Ya sabéis volveremos con más contenido de Brawl Stars Si atacáis hacerlo con firmeza Pero siempre con Cabeza Familia ¡Hasta luego!